PASAPALABRA Estamos listos y dispuestos para vivir el desafío, la entretención y la emoción de PASAPALABRA Que se reúna la familia y comencemos a jugar Buenas noches Señores, señores Bienvenidos Señoras, señores Ladies and gentlemen Monsieur, Monsieur Monsieur, Monsieur Bienvenidos a un nuevo capítulo de PASAPALABRA Hoy día estoy muy feliz ¿Por qué? Estoy muy contento porque tengo la sensación, el olfato, la sensación térmica, huelo Que se van los 112 millones de pesos que tenemos en el rosco Eso, eso, eso Súper acumulado Bienvenidos a PASAPALABRA Vamos a comenzar de inmediato presentando a los equipos El equipo azul, un equi Un equi paso, lo integra su capitán Quinto capítulo consecutivo En el anterior, digamos las cosas como son Anduvo más o menos, no más en el rosco Vamos a ver cómo está ahora Viene a llevarse los 112 millones el señor Javier Ríos Bienvenido Javier, mucha suerte, que le vaya bien El equipo que le llamamos es fantástico Aquí está ella, no le veía hace tanto, tanto tiempo Iría presta ayuda jurídica ¿Cómo está? El aplauso gigante para la gran Romina Sázar Eso Ahí está Flamante abogada, ¿cómo está? Bienvenida al programa, mucha suerte Muy bien, gracias Que le vaya muy bien Y el equipo lo completa un querido colega, compañero No, bueno, no importa Un colega, compañero que nos viene ahí a visitar desde la red El aplauso gigante para el señor Roberto Van Kowler Bien, bravo Bienvenido Robert, bienvenido Gracias a la red por facilitarnos al caballero intruso A todo el equipo intruso, un abrazo para ellos también, por supuesto Vamos al equipo naranja Aquí está su capitán Viene de la República Independiente de Concepción Como mi padre, que en paz descanse Señores, señores, lo presentamos Aquí está el gran periodista César Altamirano Capitán del equipo naranja Bienvenido Bueno César, terminamos un equipo fantástico Y el primero que está acá, más cerca mío Es un azul de corazón Lo que me tiene lleno de dicha y de enamoramiento profundo Aquí está, simplemente un ídolo El aplauso para el señor Diego Gabriel Rivarola Presidente de la Corporación De jugadores de la U, en fin Trabaja en el área marketing, eventos y sociales Embajador de la U, bienvenido Diego, que le vaya muy bien Gracias Julián Y vamos a saludarla a ella Una carismática, extrovertida, simpática y querida periodista Que trabaja en nuestro canal Gracias a Dios está en nuestro canal desde este año El aplauso para Paulina Rojas Bienvenida, Pauli Muchas gracias, Diego Bueno, tenemos promesa de un capítulo extraordinario 112 millones de pesos en el rosco súper acumulados El público, ¿está listo? Sí Vamos a comenzar de inmediato con el primer desafío No seguimos, esto es Pasapalabra Julián, ¿sabes que con solo dos letras podemos formar muchas palabras? De eso se trata el siguiente desafío Jugamos letra a letra Muy bien, si todo es el primer desafío que comenzamos a reunir de inmediato Señoras y señores, vamos a comenzar a jugar O a chocar, así de simple Y vamos a comenzar de inmediato a jugar con el equipo donde está Don Javier Porque Javier, este es su quinto capítulo Sí, para que ustedes lo vayan conociendo Don Javier ya ha ganado cuatro capítulos anteriores En algunos de ellos, no en el último Estuvo muy cerca de llevarse el rosco Vamos a ver cómo anda hoy día ¿Vino acompañado nuevamente el día de hoy? Eh, no, hoy ya no, me dejaron solo ¿Qué pasó? No, no, viví con trece compañeras, digamos, y vino, ahora está solito Así que, en fin, nos trajeron suerte para ese día Ustedes van a jugar, queridos, en letra a letra Con las letras B, 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 B larga, B alta, ¿ok? B de burro Y la letra I de Ignacio B, I, E, I B, E, I, 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 E, B B, I, B, Eps, ¿ok? Perfecto Eh, les quiero contar que estas letras pueden estar en cualquier posición Si usted, querida Romina, acierta, sigue jugando Si dice pasapalabra o falla, va a jugar el compañero con la misma hasta que la saquen ¿Ok? Mucha suerte para todos Vamos a comenzar entonces con el estreno del equipo azul ¿Está lista, Romina? Espero, dale, vamos Tiempo y gráfica en pantalla Vamos, vamos, equipo, vamos, equipo Vamos, vamos, equipo Vamos con todo Vamos con todo Vamos, Javier, vamos Pasapalabra, el tiro Pasapalabra Tiempo y gráfica en pantalla Ya Usted me dice cuándo comencemos, cuando usted quiera ¿Estamos listo? Ya Ya A partir de ahora Ya Comenzamos La instrucción de algunos envases es agitar antes de Agitar antes de Pasapalabra Abrir Correcto, sigues tú Es parecido a la lotería y si completas los números Puedes gritar su nombre Bingo Por mucho tiempo pensó que había matado a su padre, Mufasa Simba Correcto Cuando voy a la playa, me encanta pedir un chupe de este crustáceo Jaiba Sin soplar, por favor, vamos a descontar esa Varios niños en Argentina Pibes Correcto Si conoces a una persona mala leche, dices que es este tipo de serpiente Víbora Correcto, sigues tú Te lo deben entregar cuando pagas los gastos comunes Recibo Muy bien, para tener los labios de color, puedes usar uno Labial Dicen que todo ocurre a su este tiempo Debido Correcto En matemáticas, si hay un 3 sobre el símbolo de la raíz, es porque estás buscando esta raíz Cúbica Correcto Algunas son medicinales Hierbas Se parece a la coliflor, pero es verde Brócoli Prófugos Es este tipo de banda de soda stereo Pasapalabra Tributo Correcto, sigues tú A Mario Velasco lo llaman así Amfibio Correcto Creo que los animales deben estar en el suyo natural Y hábitat Correcto Muy bien Muy bien Muy bien Ya, me salté Me salté Ya Súper Checo, Checo Bien, Javiera Bien, Javiera Bien, Javiera Bien, 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 Checo Me ha gustado que no me dejara ninguna La rompió, la rompió Muy bien La rompió La rompimos ¿Quieres decirle algo? Sí, sí Lo que hay que hacer es que usted rompió la regla ¿Por qué? Porque sopló Lula Yo quiero decir, hicieron 15, pero yo se los dije Voy a descontar las de la jaiba Ay, qué pesado Pero, ¿alguien escuchó algo? No, y aparte se va a sellar todo No, nada Aquí nadie sopló nada No, no, no Estamos jugando por acá A ver, yo En este juego Yo les permito de repente Hasta yo les soplo de repente Los voy a ir orientando En este juego Quizás en el otro Rebente un poco Pero pueden soplar entre ustedes Amarilla, amarilla Profe, amarilla Agámosa Ahí que tiene razón Bien, bien, bien Sí Toda la razón Amarilla, profe, profe Toda la razón Exactamente Tarjeta amarilla para la Romina Eso Muy bien Y una menos Por tanto son 14 de 15 14 para el equipo azul Aplausos para ellos Muy bien De todas maneras, muy bien Roberto, al final Quizás hasta entrar Porque me parece Que se las llevaba Toda Javier Estoy nervioso Estoy nervioso Es que imagínate Que en la casa me da mal Imagínate acá No Son clac Son clac Vamos a poco Toma el tecito Vamos a jugar ahora Con el equipo naranja Y el equipo azul Ahora guarda Respetuoso silencio Les quiero decir Que ustedes van a jugar Con las siguientes letras Diego Gabriel Diego Pacú Pauli Capitán Van a jugar con las letras S De De Salomé Ya Y la letra E De E Ok Perfecto Les quiero recordar Por favor que respeten los turnos Diego Si usted acierta Sigue jugando usted Si fallara Ok O diga pasa palabra Va a jugar el compañero Con la misma Recién ahí Para que se vean en pantalla Pueden responder Si no Por favor Respetemos los turnos Ok Tiempo y gráfica en pantalla Silencio absoluto El resto ¿Está listo estimado? Si Vamos A partir de ahora Ya En un año Tienes 12 Meses Correcto El señor Sañartu Y el señor Rajuela Lo son Paso palabra Jefes Correcto Si te invitan a hacer algo Que crees que es posible ¿Podrías responder? Paso palabra Pauli Eh Podrías responder Si ¿Qué podría responder? Ay Paso palabra Con las letras S Y la letra E En alguna posición Si te invitan a hacer algo Que crees que es posible ¿Podrías responder? Eh ¿Lalá? ¿Qué voy? ¿O ¿Lalá? ¿Qué lo hago? Paso palabra Capitán Paso palabra Como es Julián Si te invitan a hacer algo Que crees que es posible ¿Podrías responder? Eh Positivo Eh Ay no sé Claro Pero como se dice acá en Chile Muchas veces decimos Ah ¿Qué lo hago? Paso palabra Diego Ayúdame Diego tú Diego Acá en Chile Eh Fuiste un gran jugador Diego Bueno No sé Decirlo vos Paso palabra Eh Capitán 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 Eh Es como obvio que sí Es como ¿No? Capitán ¿Lo saben? Sí La sé Silencio Paso palabra De más De más De más Ok De más Muy bien James Bond Es el más famoso Es tía Correcto Sigue tú Siempre dicen que esto es más ¿Eh? Dicen que esto es más Paso palabra Siempre dicen que esto es más Eh De más No Diego Menos Bien Muy bien Diego Sigue tú Me gusta comérmelo con salsa boloñesa Diego ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Igual Ni ayudándonos fue Hasta yo me la sabía Imagínate Perdón No Pero no importa Oye Entrampamos Vamos tranquilo Tranquilo Quiero decirles que Ha pasado la historia De verdad Pero no está bien A veces Diego Todos sabemos Nosotros lo que significa Lo damos vuelta Las razas de esa Lo damos vuelta Partieron con 5 de 15 Es creo el rendimiento más débil En esta etapa Es que se pegaron en una Vamos a salir en luna Vamos a salir en luna No No, no, no No van a salir No, no, no Se pegaron en de más El dicho chino Dice Oye voy a hacer esto De más De más De más De más No tiene que olvidar Las letras presentes Siempre en la respuesta Pero hicieron De más ¿Querés que les diga La verdad, verdad O la verdad televisiva? De más La televisiva primero Voy a decirle las dos Buen trabajo De todas maneras El aplauso Para el equipo naranja Vamos, vamos arriba Vamos, vamos, vamos arriba César Cachucho Después remontamos El equipo azul Azul, obviamente Pero esto está empezando Esto está empezando Estamos liderando Estamos liderando Estamos liderando Tranquilidad Como dice un amigo Tranquilidad Vamos a continuar El siguiente desafío Y el que sigue Son desafíos Donde se enfrentan En duplas Uno con otro Se acaba el trabajo Por equipos Y acá quiero ver El talento individual De cada uno de vosotros Ro, seguimos Esto es Un capítulo imperdible De Pasapalabra Julián ¿Qué será esta vez? ¿Un personaje? ¿Un animal? ¿Un plato de comida? A continuación Jugamos la pista Muy bien Listo 112 millones de pesos Estamos Lee Taylor Para continuar Jugando Vamos a jugar ahora Como ya lo Yo estoy nervioso Yo sé Vamos a continuar Jugando con la pista En este juego Recuerden Se enfrentan Uno con otro Acá juegan De manera individual Y lo que tienen que hacer Es adivinar Lo antes posible ¿Ok? Para eso Les invito A correr riesgos No pasa nada Si se equivocan En el sentido De que no hay castigo Por equivocarse Primera pareja Competencia Se enfrentan Romina Salazar Y Diego Gabriel Rivarola Atención Romina Atención Diego Comenzamos con ustedes A él lo ubicas Primera pista Por 5 segundos Su historia Es una de las más traducidas De la lengua española Ahí está escrito Muy bien Sabía No está difícil No está No está No está difícil Momento Momento Apretó primero Mi capitán Apretó los nervios Pero no quiere contestar Sacó la jineta Dale Diego Ok Jote Momento Yo quiero decir una cosa Cuando Cuando yo digo Mi capitán No crean que yo No tengo favoritismo Solo digo Levemente No no Es que veo que me ponen cara fea El equipo azul Yo solo manifiesto una sensación Que tiene que ver con el juego Capitán ¿Apretó? Sí Por favor Porque no es que yo lo vaya a ayudar Ni mucho menos Yo lo que estoy haciendo Es simplemente Manifestar un ¿Sí o no? Exactamente Ya estoy vieja Para tener ídolos Es verdad Sí Diego ¿Usted apretó? Ya te lo dije Ah ya Ya lo digo Por favor Podría votar de nuevo Les pido disculpas El Quijote El Quijote Bien Bien Paulina Por favor ¿Qué? Hay un dron Que vamos a soltar Suéltame el dron Por favor Garcini Que ya está Está muy peligroso Suéltame el dron Yo iba a decir Maradona Nada que ver No puedes hablar Es que no puedes hablar Ah disculpa No puedes hablar No bajemos un punto Bajemos un punto Bajemos un punto Silencio absoluto Solo habla Diego Diego pidió la palabra Diego Ahí está Ah ahí está el dron La mosca Perfecto Ahí está el dron Ay se nos va a caer En la cabeza Cuidado 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 Esa veces se Me perdo Está como por acá Pasa cerca Cuidado Ok Ok Cuidado Javier Ahí está Cuidado Diego La respuesta por favor Exacta es Ya te dije El Quijote La mancha ¿El Quijote? ¿Dijiste? Sí Dímelo Dímelo fuerte Ustedes escucharon Iba a decir que no Primero dijo El Quijote Fue mi hijo de la mancha Por favor Ahora sí El Quijote De la mancha La respuesta es Correcta No No tenés que decírmelo De una De una De una En serio Es que la cámara Tiene que registrarte Con la polleta Con todo al mismo tiempo Si vos estuviste hablando Para el otro lado Cuando me hacías tocar Ahora sí Vamos ¿Usted apretó? ¿Cuál es la necesidad? ¿Es o no es? Por eso te quiero Por eso es el más grande La respuesta es El Quijote El Quijote De la mancha Correcto Ahí está la respuesta De Diego Daniel Rivarola Lo dijo Lo dijo Se parado Lo que pasa Es que tenés que apretar Y decírmelo Con de una Todo Primero quiste el Quijote Después quiste la grasa Y la mancha Vos estás hablando Para el otro lado No, pónganse las pilas Vamos Laura ya respondió El Quijote de la mancha Fue la primera Carlos No estoy seguro ¿Es serio? Se equivocó Lionista parece A la primera A la primera Espectacular Entonces son Cinco segundos Para el equipo naranja Muy bien Diego Vamos a continuar Vamos a jugar Con los Me gustaría que dijera Que ya que el primer juego Nos mataste En este juego Nos diga Que bien Hace mucho Que no veía Que el equipo Reaccionaba tan rápido Te cuesta un punto El equipo El equipo Sabes que vamos a hacerlo Tienes toda la razón De verdad Vamos a hacerlo De nueva parte No solamente las críticas Yo te voy a dar El triunfo Cinco segundos Para ustedes Y voy a destacar eso Porque claro Uno no puede destacar Las cosas negativas En las posiciones Aplausos Para los cinco segundos Del equipo naranja La primera Muy bien Diego No importa Vamos ganando Vamos ganando Solo Solo 45 jugadores A la primera Habían logrado Sacar la primera pista Fantástico el trabajo Del equipo naranja Que lleva sumando segundos Hicieron muy bien El quijote de la mancha Vamos a continuar Pero ahora ha llegado El turno de usted Señor capitán Don César Altamirano Penquista Se enfrenta a usted Mi querido don Javier De Ñuñoa La cábala Javier La cábala La cábala Somos un equipo Somos un equipo Somos una cábala Nosotros Diego tiene la nación La cábala Amiguito Amiguito Entre Diego y ese Diego tenía la de Antonio Bodano Si quieres hacer esa cábala Ok Vamos a continuar La cábala La cábala La cábala La cábala La cábala Bien Hagan fila por favor De a uno De a uno De a uno Segundo por favor Que continúen Eso Tercero último Disculpenlo Ellos son Fue el único afortunado Los guáris Quieren participar Vamos a ver con los capitanes Atención César Javier Idea general A él lo conoces A él lo conoces Primera pista Por cinco segundos Fue parte de un grupo Llamado Los del Sendero No te puedo creer De verdad Lo de Diego Lo de Diego Ya fue asombroso al tiro Si ustedes además Ahora en esta La sacan al tiro Ya se convertirían En un equipo Insólito Pedro Mezoni Me finca que puede ser La cara del profe Está pero fatal Sorprendido Don Pedro Mezoni Don Pedro Mezoni No es Pedro Mezoni Vamos Vamos Yo sé que te la sabes Siguiente Tírala nomás Ok Vamos con la siguiente pista Pista dos por cuatro segundos Dice así Cuando iban con él Tenían mucho éxito Soy diablo Papito Mi papi Esta es de mi papi Esta pista Mi papi la hizo Está linda Mira Cuando iban con él Tenían mucho éxito Es hasta poética Che está re difícil Este capítulo No Está re difícil ¿Por qué decís? Porque no la chuntamos Ni una Diego la sacó de inmediato El capitán Diego está con un torpedo Silencio por favor Capitanes Entonces vamos a la siguiente Como ustedes me digan No Me perdí Voy a hacer un repaso Para que se ubiquen A él lo conoce Luego dije Fue parte de un grupo Llamado los del sendero Cuando iban con él Tenían mucho éxito Vamos a la tercera pista Sus fans se hacen llamar parecido a una prenda de vestir Ah, qué fácil Silencio Romina Solo Hablan los capitales Ah, me puede ser No, yo no he hablado ¿Puedo contestar? Tocá el globito Eso, toqué el globito José Alfredo Fuentes ¿Te dice José Alfredo Fuentes? Correcto José Alfredo Fuentes Muy bien El equipo naranja ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Asombroso! ¿Ven a tu capital? Vamos Pauli Vamos Pauli Vamos Y ahora la vida va a ser imposible Roberto ¿Ve cómo lo trato hoy de ir? ¡Tres segundos para el equipo naranja! ¡Abrauzos para ellos! Oye, qué buen equipo Están tomando distancia Ojo, ojo equipo azul Roberto Empiecen a ponerse la pilita A conversar si quieren Porque ha llegado el momento Y Roberto Tienes toda la responsabilidad Yo toda la responsabilidad En tu espalda ¡Qué complicado! Porque hasta ahora el equipo naranja Dando paliza en la pista No, no, no Así de si Estamos dando votos Vamos Pauli No, estamos dando votos No, estamos así Atención Ya, vamos Idea general A ellos Los conoces Primera pista Por cinco segundos Solo hablan los capitanes Recuerden Si alguien sopla Solo hablan los que les toca Si alguien sopla Los segundos van al equipo rival A ojo con eso Solo habla Roberto Solo habla la Pauli Se iniciaron en mayo de 1927 El público ya sabe Sí Son secos Silencio Se iniciaron en Pero es que Yo todavía no No era ni proyecto Yo había nacido Pero no me acuerdo No era ni proyecto Se iniciaron en mayo de 1997 Silencio por favor Solo hablan los capitanes Los capitanes de este juego Usted tocó Sí Tocaste Pauli Pero tú hiciste que había que jugar Que arriesgarse Muy bien Silencio Silencio Diga Ramblers No, son más nuevos Pero está bien Hay que arriesgar ¿Puede ser? Sí, ¿por qué no? ¿Los Ramblers? Sí No son Perdón si son más jóvenes Roberto Van Coulard Aunque no me crees Te lo juro que también Iba a decir los Ramblers No es que te esté copiando Pero te lo prometo Que son del año 59 Ah, estamos mal A ver, si me equivoco Pero creo que son del 59 Me parece A ellos los conoces O sea, ya están Están en otra vida Yo creo Sí, ¿por qué? Porque dijiste A ellos los conoces Y son del 27 Te pilló, profe Te pilló Cuando yo digo A ellos los conoces Es una forma de decir Ah Ah, pues A ellos los conoce Y No, no sé Vamos con otra pista Es que no quiero ser loco No quiero que en redes sociales Me Cagan bolsas Pero no te preocupes A mí ya lo hicimos No te preocupes Ay, ¿tú querés que El fondo me Desmoles No, pero tengo más pistas La cosa es que Como la Pauli ya dijo Yo te estoy esperando No, te voy a decir Como está Diego Riarola Creo yo que Lo quieren torear un poquitito A Colo-Colo La institución Ah 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 ¿Me escuchaste o no? Ah 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 Está muy mal Escuché ¿Qué escuché? Escuché ¿Qué dijo? Colo-Colo Ah Colo-Colo Club deportivo Colo-Colo Se le trabó la lengua Se le trabó Colo-Colo Sí No es Colo-Colo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno Está bien Vamos con la otra pista No es Colo-Colo Vamos a la siguiente pista Atención Está difícil esta Está prohibida esa palabra En este programa Pista 2 por 4 segundos A ver Tienen más de 90 escuelas Tienen más de 90 escuelas En todo el país Silencio por favor El resto Yo Eh Vamos a soltar el dron Cualquier cosa Pauli Robats Robats No te puedo creer Eh Eh Romy Ahí los conoce La facultad De la Universidad De Chile Ahora La facultad Sí ¿Cuál facultad? La de Distrito Regiones Porque son varias No, no Pero de ingeniería Derecho Ya no es Ya porque No, no, no Ya no es No, tú Tú hiciste No, pero si Oye Tengo Me ha hecho Una muy mala fama En este juego Yo Lo estoy tratando De sacarte Te estoy Tú dijiste La facultad ¿Cuál facultad? Eh La casa matriz De la universidad La casa matriz Sí, ya pero no es Si ya entendí Pero a lo mismo Intenté por lo menos No, ya entendí Está difícil Y ya Necesito más No A ver Lo que tiene dos posibilidades O tú puedes Tú puedes desbloquear Y retirar tu respuesta No, no, no O puedes decir Algo exacto La universidad De Chile La facultad De la universidad De Chile Sí, por Yo sé Por qué te reí La facultad De la universidad De Chile No es Ok ¿Vamos a la siguiente? Vamos Usted ya respondió Intentó Usted intentó algo ya, ¿no? Había tocado Por si acaso Para copiarle a Roberto Ah, también quería copiar Por favor César, por favor César está hablando mucho Sí No, no he dicho nada Ojalá me hubiese dicho algo César, por favor Roja, por favor Atento que tengo Carlitos, ayúdame arriba Con la FIFA Por favor Por favor Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Ok Vista 3 Viven en Chile Pero no tienen Casa propia ¿Ah? Silencio Chile Silencio César, por favor Mucho gesto Mucho movimiento Esa es la pista 3 Le recuerdo Que nadie puede hablar ¿El público ya sabe? Sí No, siempre se sabe Todo el público Viven en Chile Pero no tienen casa propia Sí, tengo más pistas Se iniciaron en 1927 Tiene más de 90 Y ahora sí A ver Uy, Roberto Está enojado La facultad de la Universidad Católica No, no, no ¿Por qué se ríen? No, pero claro La gente se ríe porque lo encuentra súper fácil Pues preséntese un segundo acá Sí Exacto Exacto Tiene razón Claro Tiene razón Además que creo que merece un aplauso Por favor Para Roberto Ah, claro Se va a ver Está mal Porque fue capaz Fue capaz Lo que no es fácil De ver De autocriticarse De ver el error Primero dijo la facultad de la Universidad de Chile Pero se cambió de vereda Y me dijo Corrige Se corrige lo que no es fácil Un ejercicio de honestidad brutal Para llegar a decir Que es la facultad de la Universidad Católica Y esa respuesta No es correcta Me pasaron el asiento de Julio Milos Tito ¿No? Todo malo acá ¿O no? A mí el Levanto Torres No, si Julio Oye De broma De broma Salió en LUN hace unos días Julio Oye Quiero salvar Porque se hizo un ranking hace unos días En LUN Pero Julio Julio jugó Una vez que vino Jugó muy bien Y la otra vez que vino Ese ranking midió solamente unas semanas de repechaje Ah, perfecto Ah, viste Viste, viste Roberto, olvídate la Universidad De hecho Por algo lo volvimos a invitar Porque es un gran jugador Ah, perfecto Ok ¿Usted ha dicho algo en esta O no quiere pasar? Dije en la primera Pero quiero pasar Porque estoy demasiado nerviosa ¿Puedo hacer un repaso? Segundo ¿Puedo hacer un repaso? Sí, repaso Dale Sin hablar, por favor Sin hablar Voy a hacer un repaso Dije Dije lo siguiente A ellos los conoces de alguna manera Ellos de una manera de decir Ok Se iniciaron en mayo de 1927 En mayo de 1927 Tienen más de 90 escuelas En todo el país Y después dije Viven en Chile Pero no tienen casa propia Vamos a la cuarta pista Menos que Paulina Quiera decir lo contrario Cuarta pista Por dos segundos Es un búho Pero jamás lo verás volar ¿Tú? O sea, lo... ¿Quién apretó? Yo Diego, Diego, Diego ¿Quién apretó? Yo No, Pauli Pauli, su respuesta, por favor Escuelas de fútbol De la Universidad de Chile ¿Qué? No No voy Ay, qué... Yo llegué a galleta Por favor, dame algo Te doy mi corazón ¿Cuál es tu respuesta exacta? Yo Voy a repasar Dije A ellos los conoces Se iniciaron en mayo del 27 Tienen más de 90 escuelas Dije yo Tienen más de 90 escuelas En todo el país Viven en Chile Pero no tienen casa propia Y ahora agregué Es un búho Pero jamás lo verás Tu respuesta es Es que el búho Este es el chuncho Es de lo... De la Chile, ¿no? Diego Para mí es respuesta correcta Sí, pues escuela Pero... Pero Diego Si no ha dicho nada todavía Sí lo dije Ella está haciendo una... En voz alta Está haciendo una especie Como de recapitulación No, dije Escuelas deportivas De la Universidad de Chile Por favor ¿Cuál es tu respuesta, Pauli? Escuelas deportivas De la Universidad de Chile Escuela de... No, porque... Facula... No es escuela de la Universidad de México Me está como copiando Me está como copiando Pero cambia como... Entonces escuela de la católica de... No, no es esa Vamos a la siguiente pista Pero yo no puedo decir nada No Es que tocar el lobito Pasa palabra Tocar el lobito Si puedes Si puedes Ya, eh... ¿Cómo era? Algo un búho dijiste, ¿no? De fútbol Escuela de fútbol de la Universidad de Chile No, pero si ya perdiste, Paul La respuesta les quiero decir algo La respuesta tiene que ser exacta ¿Ok? Eh... No es esa la respuesta exacta ¿Complejo deportivo de la Universidad de Chile? Diga Yo no voy a decir una tontera Eh... Club deportivo Universidad de Chile ¡Correcto! Ahí está la respuesta Muy bien Esa es la respuesta ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¿Por qué te burlaba? Eso no, por eso no Pero bien Lleva por ahí Era re fácil Esa era re fácil Lo que pasa es que... Yo no puedo contener Yo sé, yo sé, yo sé Diego la agarró A la primera Pero quiero decir algo La respuesta es exacta Porque no eran las facultades Sí, pero... Y tampoco las escuelas deportivas Yo dije que tenía Más de 90 Más de 90 Más de 90 escuelas deportivas Pero igual no estaba tan mal Es el club ¿Por qué no hiciste que Paul Igual no estaba tan mal? Colo-Colo Católica No, por eso lo iba Estuviste muy cerca Ah, es que te burlabas igual No Sí, hubo No Estuviste muy cerca Estuviste muy cerca La gente está grabando acá Y después me subí Pero la respuesta La respuesta es exacta Pero la adivinaste Entonces el Este me parece que fue la Esto fue la Cuatro Dos segundos Para el equipo Azul Azul 13 segundos para el equipo Naranja 16 segundos para el equipo Azul Buen trabajo Buen trabajo Para los dos equipos Muy bien Vamos a continuar ¿Les parece? Y vamos ahora a un juego Muy, muy entretenido La gente ama este juego Porque acá ve el talento De cada uno de ustedes Sobre el escenario De Pasapalabra Rob, seguimos haciendo Pasapalabra Atención Llegó el momento De afinar los oídos Y prepararse para cantar Julián Jugamos La pista musical 112 millones de pesos Espectacular Lo que tenemos De rosco acumulado Y dos equipazos Que ya han demostrado Además que va a ser Una noche muy pareja Vamos a jugar ahora A la pista musical Les pido concentración total Acá también se juegan duplas Y acá En el juego anterior Tratarán de soplar un poquito Aquí les pido ya Silencio Estampa Porque Ojalá no hubiesen soplado Es muy fácil soplar Van a jugar primero Diego y la Romy Romy y Diego Ok Año de lanzamiento De la canción 1985 Incluso un año después El 86 Graba su disco A ver La canta Volvés primera El 85 Disco del 86 ¿Están listos? Sí Sí Escuchen por favor Está facilita Difícil Quedamos igual ¿Quedan igual? Sí Tengo más pistas Por favor Por favor Atención Sí Esta es la pista 2 Les voy a decir Parte de la letra De la canción Dice así A mi lado Te quedarás Año 85 Escucharon parte De la canción Y parte de la letra Dice A mi lado Te quedarás Creo que sé Creo que sé quién es El que la canta Pero No, tenemos que decir La canción Exacta Pero di así No, no Porque Ojo que pueden correr riesgos Recuerden que no hay Si no pasa nada Otra pista Otra pista Otra pista Otra pista Esta es la pista 3 Sin soplar por favor Escuchen ¿Por qué no es de mi época eso? ¿Por qué no me tocó esa mi? Diego Otra 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 Vamos con otra pista Yo por mí sí Porque sé quién la canta Me parece Pero no sé qué canción No quieren intentar Luis Miguel Lo intenté Lo intenté No, no Está bien Pero cuál Acuérdate que nos sirve el nombre El intérprete Tiene que ser la canción Ese es el problema Volverás Con mi ¿Cómo dijo que era? Ese es de otro Lo es de Luis Miguel Ah, no Ese era otro Ricky Martin Vamos con otra pista Ok Vamos a ir con la siguiente pista Esta es la pista 4 Ok Yo les voy a decir el nombre de la canción Pero dicho con otras palabras Ok Qué difícil esto Adórame Quiéreme Está súper fácil Amame Pero si no ha dicho nada Adórame Quiéreme Shhh Adórame Quiéreme Amar Adórame Quiéreme Te quiero Te adoro Ay, qué difícil esto No Los nervios me traicionan Adórame Quiéreme ¿Se la sabe el público? Sí Obvio Obvio que siempre se la sabemos Que la cante Que la cante Porfa Próxima pista Esa Otra Otra Tengo otra Pero esta es la última Ah Acá la estrundamos Pinta 5 Escucha Y que a mi lado Te quedarás Ámame 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 Esa es Ámame 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 La única Esa es Aquí Hola Entrégame el alma Un cuerpo de mi Hola Tengo que la cante Ámame 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 Tú vienes los cuentos Haciendo Un camino Un camino Un camino Un camino Un camino Por lo baile Como en esta Que ama En esta Este amor Pero solo sabía Ámame Muy bien Ámame Soy seca Soy seca Soy seca Soy seca Soy seca Y te llevas El segundito Para el equipo Azul aplauso Vamos a jugar ahora Con Javier Y con César Juegan los capitanes Vamos Javier Silencio Romy Ahora juegan solamente Los capitanes Ok Sin soplar por favor Año de lanzamiento De la canción 1962 162 Escuchen Pero ¿Tania? ¿En serio? No, pero espérate Espérate Tiene que haber un error Seguir raro quizás Tiene que haber un error Oye, escucha timbre Por todos lados No, silencio Obvio Diga ¿Usted metó? Sí Diga ¿Quiere cantar? Sí Te ayudo Ah, cómo no Por favor, Diego Diego, ayúdame con el No anda el micrófono ese Por supuesto Silencio Sin ayudarlo Él canta Vamos a César Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no 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 En el mundial de 62 Hubo una fiesta universal Del deporte del balón Como consigna general ¡Correcto! Bailemos rock and roll y bailamos... ¡Hey! ¡Vamos! Un abrazo. Me encanta esta canción. Que me gusta esta canción, me gusta mucho. Muy bien, me encanta esta canción, me encanta. Bueno, los segundos son entonces, y muy bien cantados, acá están muy bien, ¿ah? Para el equipo Naranja. Bien, César. Los Rambles. Ahí sí que están los Rambles. Ahí sí que están los Rambles. ¡Sigaste a hacer esto! Una misionaria. Sí, ahí papito. Ok, vamos a continuar. Vamos a jugar ahora con Paulina y con Robert. Atención Robert. Vamos con todo. Uy, me cansé. Está bien. Hasta que explota este programa hoy, ¿eh? Año de lanzamiento de este tema. 1993. Escuchad. Pero... 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 Tania... Es súper... Yo sé cuál es. Un momento. Pero espérate, po. Sí, po, nada que ver, po. Estamos... Queremos que se vaya la plata. En serio, pregunta. Se vaya el tiro. Capitanes, llegaron un día muy afortunados. Les quiero decirles a los capitanes, ¿ah? Porque... Tienen claro que queremos regalar la plata. Yo primero, esas tramposas, Paulina. Cualquier información... Tito, esta pista es verdad, la que pusimos, ¿no? ¿Y tú que escuché yo? Alega, Roberto, no vale esto. Ok. Eh... ¿Va a cantar el micrófono? Sí, por supuesto. Por favor. Esta es para cantarla. Micrófono, por favor. Gracias, don Diego. Y si no es... La canta igual. Canta igual que la tenga. Un lindo choco. Yo creo que es... Es... Va solita, querida, o querido, a ver cuándo venís por acá. Va solita, querido, que te quiero ver, que te quiero dar. Lo mal que se vive, lo bien que se está. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Venga para acá, Dios mío! ¡Voy a verlo solo a nuestro gran amigo! ¡Qué ganas de verte! ¡Me recuerdo! ¡Me recuerdo! ¡No, no, no! ¡Ya estoy, ¿no? ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo siento! ¡Muy bien, Robert! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y ahí sale el agua! ¡Somos secos en el canto! ¡Y agarre todo, no todo! ¡Excelente trabajo, pero no es! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡No es! ¡Me estás jodiendo! ¡Entonces yo! ¡Pero si no es! ¿Cómo lo va a ser? ¡Pero no es! ¡Porque te quería escuchar cantar y bailar! ¡Solo hablan, por favor! ¡Romi no es! ¡Solo hablan los que están jugando! ¡Todo bien! ¡Pero la única problema es que no es! ¡Yo! ¡Roberto, hicimos el ridículo! ¡Silencio, por favor, Romi! ¡Por favor! ¡Hicimos el ridículo! ¡No es! ¡No, le salió bastante bien! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Diga! ¡Paulina! ¿Usted apretó? ¡Sí! ¡O vamos a la siguiente pista! ¡Dígame! ¿El pelo suelto, Gloria Trevi? ¡No! 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 ¡No te vamos! ¡No te vamos! ¡No te vamos! ¡No te vamos! ¡No es! ¡Quería venir a cantar! ¡Yo también! ¡No es esa! ¡Me encanta! ¡Me encanta esa canción! ¡A mí me gusta! ¡Te importa! ¡Tá! ¡Y voy! ¡Y voy! ¡Y voy! ¡Voy a traer! ¡No, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a continuar! ¡Les voy a decir la siguiente pista! ¡Es parte de la letra de la canción! ¡Diego Serví! ¡Parte de la letra de la canción! ¡Dice así! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡No te vayas! ¡Es muy buena esa canción! ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Verano del 91 ¿Y se puede poner de nuevo el pedacito? ¿Cómo? ¿El de la canción? ¿El que pusieron delante? Eran tres tambores, Pauli. Tampoco... ¡Ah! Tampoco le cambió la vida! ¡No la sabemos! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Ya avancemos! ¡Vamos a avanzar! Ahora sí van a escuchar, si quieren, una nueva parte de la canción. Ahora sí va otro pedacito, Pauli. Ya. Por favor, solo ustedes hablan. Nadie puede ayudar. Escuchen. ¡Yo! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Se les va a meter! ¡No, pero... ¡Yo! ¡Matador! ¡Matador! ¡Me encantó la parte que pusieron! ¡Tania! ¡Excelente! ¡Dile ahí a... No sé quién está ahí... Franco, no sé quién... ¡Ese caballero, por favor! Sí, no, está bien puesta ahí... ¡Tarararar! Pero... ¡Matador de los Cadillacs! ¡Matador! ¡Matador! ¡A todos están buscando! ¡Matador! ¡Mira, pónmela y la... ¡DJ! ¡Si me la sé! ¡Matador de los Cadillacs! ¡De los fabulosos Cadillacs! ¡Correcto! ¡Matador! 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 ¡No te vayas! ¡Matador! 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 ¡Guange! ¡Matador! 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 ¿Lo viste bien? ¡Bueno, bueno! No se puede editar la parte que celebramos... Yo quería decir una cosa... Yo quería decir una cosa... No, pero te digo una cosa... ¡Ay, pero querés decir un grabato! Fuiste tan seguro... Gracias a ti... Fuiste tan seguro... Tú me lo dijiste... Es que la tienes lista... Y... Y te salieron bien todo lo que hiciste... Que es una buena canción la que ganaste... Que igual parten igual... Ojo... Diego, tú también pensabas que era la misma... Sí, la mente... Pero... Pero pará... Pará, ¿te puedo contar algo? Sí... En el camarín, con Roberto... Te juro que lo que más dijimos fue... Por favor, no hagamos el loco... No hagamos el ritmo... Y no lo han hecho... Roberto, quiero decir que el premio loco hiciste... No, no, no... Es ridículo... No, no, no... No, no, no... No, no me lo minimice... Porque además... La canción podía decir... Yo también quizás hubiese cantado la misma... Yo también pensaba... Y aparte yo igual... Estuvo muy bien... Estuvo muy bien... Pero los segundos son... Para el equipo naranja... Bien, Pablo... Yo hubiera cantado la misma... La misma... Está bien... Bien... Pensé que... Bien, bien, bien... Muy bien... Excelente... Excelente los dos equipos... La verdad... Porque además... Les quiero decir algo... No... Más allá de asestar o no... Se está hablando de mí... Le han puesto un hundi... Le han puesto... No, tranquilo... Es que la primera nos fue fatal... Y Diego nos dijo... Hizo una arenga de capitán... Y nos dijo... Vamos a repuntar después... ¿Qué dije yo? Lo damos vuelta... Hijo de atrás pica lindo... No... Me pareció fantástico el trabajo de los dos equipos... Y Roberto atreviéndose... Metiéndole... Pa, pa, pa... Muy bien... Dame los segundos por favor acumulados... Ahí está... 17... ¿Viste? Parejito... 17 para el equipo azul... Y 21 segundos... 4 arriba el equipo... Naranja... Muy buen trabajo... Buen trabajo... De verdad... Pero ahora... Atención... Porque ahora vienen... Juegos muy interesantes... Es que son juegos... Que le encantan al público... Es un juego rapidísimo... Y que entregan muchos segundos... Vuelve el trabajo por equipos... Ro... Seguimos... Este es un capítulo imperdible de Pasapalabra... Seguimos jugando Pasapalabra... Pero antes... Julián tiene algo que contarnos... Ya seguimos jugando en Pasapalabra... Pero tengo una noticia... Llega a nuestro país... Uno de los modelos que la está rompiendo en el mundo... Nuevo Kia Niro... Un innovador subhíbrido... Que demuestra que realmente se puede tener todo... Un híbrido sustentable... Eficiente en consumo de combustible... Con el mejor estilo, tecnología y versatilidad de un SUV... Conoce más en Kia.cl... Kia... The power to surprise... Kia Chile... Una empresa... Indumotora... Y nosotros sigamos jugando... Esto es Pasapalabra... Julián, ahora vamos a jugar a la memoria... Con el nuevo Kia Niro... Un subhíbrido full equipado... Que llega a Pasapalabra... Para sorprender... Muy bien, continuamos avanzando... Seguimos haciendo... Este capítulo espectacular de Pasapalabra... Con doce equipazos... Y los doce equipos... A mí me ha encantado... A diferencia de los dos... Los dos equipos han tenido momentos... Baches se han levantado... El famoso... Lo damos vuelta... Lo han hecho los dos equipos... Y está muy pareja la noche... Y este juego que viene a continuación... Me encanta... Yo soy un fanático de la memoria... Lo que hay que hacer acá... Simplemente es poner en secuencia... Nueve palabras en torno a una idea general... ¿Ok? En este juego... Es importante que entiendan... Que van de uno en uno... Independiente de si aciertan o no... ¿Ok? Pueden decir Pasapalabra... Y va a jugar el compañero... Así de simple... Ustedes ponen en secuencia... Yo digo... Ustedes repiten... ¿Ok? Y vamos a jugar... Primero con el equipo que va liderando... Ahí es el equipo naranja... Tienen derecho a elegir... ¿Queréis jugar a la memoria con... Conductor o peatón? ¿Pueden conversarlo? Conversa camarín de ustedes... Conductor o peatón... Pueden decir cualquier cosa... ¿Decido? Conductor... Conductor... Pasapalabra... Conductor... ¿Decido? No, no... Conductor... Ya... Dale... Baje... Conductor... ¿Conductor? Sí... Muy bien... ¿Vais a jugar con... Conductor? Dale... Lo que salgo... Ok... Perfecto... Vamos a jugar entonces con... Conductor... Es la elección del equipo naranja... Y vamos a jugar a propósito de Conductor... Con el nuevo Kia Niro... Deberán memorizar... Atención equipo naranja... Nueve beneficios... Nueve beneficios dentro de los múltiples que hay... Que puedes encontrar como Conductor... En este subhíbrido... El nuevo Kia Niro... ¿Ok? Diego... Usted va a comenzar... Si acierta o no... Da lo mismo como va a jugar el compañero... Van de uno en uno... Tiempo y gráfica en pantalla... Silencio absoluto para la concentración del equipo naranja... Por favor... ¿Está listo querido? Listo... A partir de ahora... Ya... Híbrido... Híbrido... Ecológico... Híbrido... Ecológico... Conectividad... Híbrido... Ecológico... Conectividad... Seguridad Diego... Híbrido... Ecológico... Paso a palabra... Híbrido... Ecológico... Conectividad... Seguridad... Confort... Híbrido... Ecológico... Ecológico... Conectividad... Seguridad... Ecológico... No... Diego... Híbrido... Ecológico... Conectividad, seguridad, ecológico. Híbrido, ecológico, conectividad, seguridad, confort. Espacio. Híbrido, ecológico, conectividad, seguridad, confort. Falta una. Ay, pasa palabra, Diego. Diego. Conectividad, confort. Híbrido, ecológico, conectividad, seguridad, confort. Pasa palabra. Híbrido, ecológico, conectividad, seguridad, confort. Pasa palabra. Híbrido, ecológico, conectividad, confort. No. Híbrido, ecológico, conectividad, seguridad. Muy bien. 5 Híbrido, ecológico, conectividad, seguridad, confort Hasta ahí llegaron, hasta ahí pudieron poner en secuencia Yo les agregué espacio después Dentro de las características de este subhíbrido Faltó estilo, silencioso, eléctrico Pero no está mal, hicieron 5 5 de 9 aplausos para el equipo Naranja, muy bien Oye, son 5 segunditos más Esto se va sumando Recuerden que quería jugar por un rosco de 112 millones de pesos Si ahora tiene la oportunidad el equipo azul De dar vuelta al asunto ¿Ve? Como yo les decía Ahora es la oportunidad de ustedes de darlo vuelta Lo damos vuelta, lo damos vuelta Y les toca a ustedes, mi querida Romy, mi querida Robert Y mi querido capitán Don Javier Ustedes vais a jugar con Peatón Peatón Paseos y calles peatonales conocidas de Chile Así de simple, ok Tiempo y gráfica en pantalla, Romina Vamos a comenzar con ustedes Recuerde Paseos y calles peatonales conocidas de Chile Ok, querida, vamos a comenzar A partir de ahora, ya Ahumada Ahumada Cabancha Ahumada, Cabancha Estado Ahumada, Cabancha, Estado Bandera Romy Ahumada, Cabancha, Estado Bandera Puente Ahumada, Cabancha, Estado Bandera, Puente Yugoslavo Ahumada, Cabancha Ahumada, Cabancha, Estado Puente Yugoslavo No, 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 no Romy Ahumada, Cabancha, Estado Puente No Ahumada, Cabancha, Estado Bandera, Puente Yugoslavo Atkinson Ahumada No, paso palabra Romy Ahumada, Cabancha, Estado Ahumada, Cabancha, Estado No sé Paso palabra Ahumada, Cabancha, Estado Bandera, Puente Yugoslavo Atkinson Huérfanos Paso palabra Ahumada, Estado Ahumada, Cabancha, Estado Bandera, Puente Yugoslavo Atkinson Huérfanos Londres Ahumada, Cabancha, Estado Bandera, Puente Yugoslavo Atkinson Londres No Ahumada Ahumada Cabancha, Estado Muy bien Oye Te la mandaste al final, Ibai Pero vos Igual me equivoqué Cambiaste el orden Ah, era Londres Atkinson Era Huérfano Era Huérfano primero Ah, y después Londres Sí, pero hicieron ocho Muy bien, muy buen trabajo Bien, bien, bien Ocho de nueve Aplausos para el equipo azul Súper bien La memoria no es lo mío Muy bien Está muy entretenido esto Estamos jugando por 112 millones de pesos Espectacular el pozo acumulado que tenemos en el Rosco Esta noche de Pasapalabra Vamos a revisar cómo están los segundos acumulados ¿Les parece? Ya Así están los capitanes Ahí está César Altamirano Periodista de Concepción Con 26 El equipo naranja Liderando Excelente trabajo Y también muy buen trabajo Para Javier Ríos y el equipo azul Con 25 Bien, ¿no? Uy, estuvo muy peludo esto, ¿eh? Estuvo peludo Están haciendo muy buen trabajo Y estoy muy contento de Ra De lo que han hecho el día de hoy Y esto además nos anticipa Ya lo tenemos claro Nos visualizamos un Rosco Que se viene con dos capitanes Que están muy concentrados Haciendo muy buen trabajo Liderando a sus equipos Vamos a continuar Ojo que a partir de ahora Los juegos que vienen a continuación Entregan no un segundo Sino que entregan más segundos por acierto Por ejemplo, el que viene a continuación Entrega dos segundos por acierto Lo que los podría llevar a completar Un total de 18 De inmediato Si hacen las nueve ¿Ok? Es un juego muy interesante Ro Cuéntanos cómo seguimos aquí en Pasapalabra Julián, como ya sabes En el próximo desafío Hay que unir y descifrar Jugamos Palabras Cruzadas Muy bien 112 millones de pesos Quiero decir Que tenemos un público Que ha llenado la sala A ver, ¿qué está eso? Un público que está desde temprano Que ha venido, hecho la fila Ha llenado la sala Se ha llenado la galería La tribuna También se llenó la tribuna Andes Está todo lleno Para presenciar este desafío Por 112 millones de pesos Si en el juego que viene a continuación Se llama Palabras Cruzadas Unir partes de una palabra Columna A con columna B Que la gente y ustedes Van a ver en pantalla Para formar la palabra ¿Ok? Que es la respuesta A las pistas o preguntas O desafíos que yo les voy planteando Quien acierta sigue jugando Si fallara o dice Pasapalabra Va a jugar el compañero o compañera Pero con la siguiente ¿Ok? Así de simple Equipo que gana Que ya lo dije En el juego anterior Elige Y ustedes Por poquito Pero están ganando Elijan Ojo que son dos segundos Por acierto Así que mucha atención Con la elección ¿Querés jugar con C o J? Pueden conversarlo Tranquilamente Con C o con J? Son las letras Yo me llamo César ¿C? Ya Porque se llama César Nuestro capitán Con C C de César C de César C C de César Ok Van a jugar con C Yo les voy a dar una pista Atención equipo naranja Y ustedes me van a decir Yo les doy la pista Y ustedes me dicen Nombres de países Países No se pierdan Son países Que empiezan O contienen La letra C Dale Está relativamente sencillo Iría No, la vuelta no es tan larga Ojalá que sea Nombres de países Que empiezan El nombre O contienen La letra C Ok Don Diego Diego Tiempo y gráfica en pantalla Silencio El resto A partir de ahora Ya Su capital es Bruselas Paso a valor El 2010 fue sede de la Copa Mundial Sudáfrica Correcto, sigues tú Emmanuel Macron es su presidente Francia Si vas a este país debes visitar Atenas Grecia Su nombre es el de una película de animales en un zoológico Madagascar Si le echas bebida cola al ron se llama libre Cuba Tierra de Bob Marley Jamaica Su capital es Managua Nicaragua Esta línea divide el planeta en dos Ecuador Su capital es Bruselas Pasapalabra Bélgica Correcto Bien Campeón Muy bien 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 Tremendo Vamos Acá tenemos que remover Mi aporte Bélgica Muy bien el equipo naranja Muy bien Nos coordinamos muy bien Se coordinaron muy bien Estuvo súper bien Viste, dejó la última ahí para la señorita Exactamente Estuvo muy bien un caballero Se van entregando la La posta Se entrega la posta Diego dice pasapalabra Sin perder segundo Pa Entra el capitán Pa Y le mete y al final la deja sola a la Paulina Le hace el pase de gol en el minuto 93 Pum Para que ella ponga En la rúbrica Casi me equivoco Pero no Bélgica Pa, pa, pa De pechito, de pechito Pa ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué? Como él es futbolista le dije Es como Se olvidan de quién le dio el pase a Maradona Para que hiciera gol de sin No me olvido Héctor Enrique Héctor Enrique le dio el pase a Maradona El año 86 Cuando Maradona hace el mejor gol de la historia Ustedes lo recuerdan cuando llego Y lo más chistoso es que lo que le hice después Héctor Enrique en el camarín Le dijo Te dejé solo Le dio el pase antes de la vida a la cancha Pero fantástico Excelente trabajo Son nueve Multiplican por dos Dieciocho segundos Para el equipo Felicito Linda historia esa de Héctor Enrique Te dejé solo Se pasó hasta el line Oye, fantástico trabajo Excelente Buena, buena, buena Estamos pasando la raja Vamos a jugar con ustedes Yo otra vez de nuevo Acá primera Ha llegado el momento de jugar con el equipo azul Equipo azul Si ellos han elegido jugar con C Ustedes vais a jugar con J ¿Ok? Vamos todos a la casa del J ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vamos! Pero ya, perfecta Justamente se las canté Porque el J Era un personaje muy popular En la teleserie Amame ¿La recuerdan? Sí, como el diario Por eso Yo les voy a dar una pista Y ustedes me van a decir Apellidos No se pierdan Con los nombres Apellidos Me mataste ahí De actores o actrices Que participaron En esta teleserie No, no Esto es re peludo No, no, no Es azar No, no Re difícil esto para mí Romy Tiempo y gráfica en pantalla A partir de ahora Ya es la hermana de Dr. File Paso palabra Directora de la fundación Daya Guasini No Escondite del Chavo Barril Correcto Fue parte de los Eguiguren Sigues tú Eguaguren Guasín Correcto Matriarca de los Zazá en Brujas Matriarca... La Quinto Muy bien Lloró al morir Nice en Ángel Malo Eh... Bodenhofer Muy bien Padre de los hermanos Mercader Padre de los hermanos Mercader Noguera Correcto Actual conductor de Rojo Escobar Hermana de la esposa del Rafa Hermana... Eh... Pacareza Es la hermana de Dr. File Eh... Contreras Directora de la fundación Daya Paso palabra Gamuri Correcto Muy buen trabajo Viste que no era tan difícil Estaban... Estaban... Estaban llorando antes de jugar el partido Muy bien Excelente 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 Gran equipo Gran equipo Gran equipo Grande Robertito No, no, no Fui yo No, no, no Fui yo Momento Anotó el gol Momento Quiero ser justo Quiero decir algo Felicítame Fue otro pase de... Primero No, no la voy a felicitar Gané No Ganamos Ganamos ¿Sabe por qué no la voy a felicitar? Porque usted estaba llorando antes de tiempo Innecesariamente Finalmente la sacaron con honores Yo creo que fue en el equipo que más rápido Quizás con ellos recién han sacado unas palabras cruzadas Y el homenaje No solo para el capitán, para Romina Es en particular Porque se sacó los zapatos en esta pista Para el señor Roberto Bancobel Un aplauso para él Muy bien Muy bien Muy buen trabajo Los honores para ti Roberto Con esto la harina No me puede criticar Roberto, no Te digo algo Somos súper culturales Estamos reentando Estamos reentando No, muy bien Pero yo no vi la teleserie Pero el final de Amadera tan buena Pero no vi la teleserie No, bueno el pase ese que me diste No, el final de Ángel Malo Ángel Malo Nise Muy bueno Nise, sí Tenía dos hermanos que eran Bastien Boehoff O sea, dos pretendientes que eran hermanos Bastien Boehoff Que invitaba a Roberto, parece Cristian Campos Que era Ricardo Pero ustedes son muy jóvenes Capitales en pantalla Ahí están los dos Un espectacular César Altamirano Liderando un gran equipo naranja Con 44 segundos Liderando por solo uno Uno cero Triunfo mínimo Hasta ahora Y don Javier Río Liderando a su equipo azul Con 43 Buen trabajo de los dos Muy bien El arcado Vamos a continuar No, los sinónimos El arcado Vamos a continuar ahora Con un juego Particularmente difícil Particularmente difícil Pero creo que los equipos No van a tener ningún problema En sacarlo Me encanta con el público Los sitcoms Ok, Robo Seguimos jugando Pasapalabra Cada palabra Tiene un sinónimo desconocido ¿Cuál será? Julián Jugamos al ¿Qué es qué? Muy bien Llegó el momento De continuar Yo no sé Usted en casa Pero vaya preparándose Porque se viene el rojo De 112 millones de pesos Quedan juegos Que entregan muchos segundos Este por ejemplo Entrega una bolsa De inmediato De 10 segundos ¿Ok? Esto es como clasificar La Copa Libertadores De inmediato Son 10 segundos Que se puede llevar El equipo que completa Los tres paneles Si es que el otro No lo hace Vamos a jugar ¿Qué es qué? ¿Quieren saber Lo que es qué es qué? ¿Qué es qué? Es un juego Donde ustedes tienen que unir Palabras que conocen Con sinónimos Que probablemente Han escuchado Muy pocas veces O nunca Son difíciles ¿Se entiende? Va a comenzar En este caso Vamos a comenzar con ustedes Gentileza, nobleza Obliga El equipo azul Romina Si usted es cierta Sigue jugando usted Si usted falla Va a jugar al compañero No se puede decir Por esa palabra El compañero tendrá que retomar Con la primera palabra Del panel ¿Ok? Opera ahí Un poquito como la memoria En esa parte ¿Ok? Vamos a comenzar con usted ¿Está lista? Dale Son 60 segundos Concentración total Respecte los turnos Tiempo y gráfica en pantalla A partir de ahora Ya Leñador Gallofero Leñador Aseguero Escritor Sainetero Mendigo Gallofero Sigues tú Inocente Candoroso Soberbio Copetudo Queja Reyer No, urulato Inocente Candoroso Soberbio Copetudo Queja Ululato Altercado Reyerta Sigues tú Nutrir Nutrir Enarbolar Nutrir, Romy Arrebosar Nutrir Aitar Patear Farolear Nutrir Aitear Patear Arrebosar Nutrir Cosear Nutrir Aitar Patear Cosear Encubrir Farolear Nutrir Aitear Patear Cosear Encubrir Arrebosar Suspender Enarbolar Presumir Farolear ¡Correcto! ¡Vamos! 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 Somos los mejores Somos los mejores Somos los mejores Somos los mejores ¿Ah, sí? No tendió la regla Oye Fantástico trabajo De verdad lo digo Increíble Bien No es fácil este juego ¿No? ¿Se dio cuenta? No, difícil Es un juego difícil Muy bien Romy Muy bien Roberto Hasta yo me estoy sorprendiendo No, Roberto Yo me desconozco No, de verdad Yo en mi casa no le he chunturado No, Roberto está rompiendo Es que ¿sabes qué? Tú eres de los jugadores Para equipo grande El entrenamiento es distinto En la cancha Dan lo mejor Es verdad Puede ser Fantástico Tremendo trabajo De los tres Gran trabajo Y hasta ahora Ojo que esto no es Esto es condicional Hasta ahora Hasta ahora Tienen diez segunditos Pero para eso Dependen de que el equipo rival No complete los tres paneles Si el equipo rival Completa los tres paneles Van a repartir ¿Ok? Ah, perfecto Si no lo hace Se llevan los diez Y si no Si empatan Tres segundos para cada uno ¿Ok? Muy, muy buen trabajo De un aplauso al equipo azul Lo merece Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar con el equipo naranja César, quisiera preguntarte Y aprovechar que le cuentes Porque este es un juego clave Y decisivo Súper importante para tu equipo Usted estaba un segundo arriba Ahora tanqueando nueve segundos abajo Por lo tanto Como manera de arenga Cuéntanos un poquito de ti Tú eres de Conce Fanático de la U de Conce ¿Para qué querés el dinero? Bueno, soy periodista En la ficha cuando me inscribí Dije periodista cicloviajero Esa es mi actividad principal Ahora soy cicloviajero Cicloviajero Claro Después del terremoto del 2010 Que fue epicentro Cerca de mi ciudad Concepción Tomé la decisión de irme Por un buen tiempo de Chile En bicicleta Y fue bastante tiempo Fueron casi ocho años Que recorrí desde mi ciudad Concepción Debajo de mi casa Y en el centro Cerca de la plaza de armas Y llegué a México DF El Distrito Federal El año pasado En junio más o menos Y entonces estuve Con la bici Con la que saliste de Conce El 2010 Claro, con la misma Y a las bicicletas Y a las mujeres también Así que ¡Ah, mierda! Espérate, espérate ¿Tu objetivo era llegar a México O es a donde llegaste? No, era llegar a México DF a ver a algunos amigos chileros De hecho en el camino Me demoré tantos años Que algunos ya se fueron a vivir A otros países O volvieron a Chile Y estuviste siete o ocho años Viajando Viajando En el país donde más estuve Fue Brasil Pero después reconocí Venezuela, Colombia ¿Te enamoraste en Brasil? Por supuesto que sí ¡Epa! Oye, sácame una duda ¿Y cuál fue el De los piques? O sea, hacías ¿Piques de cuánto Y descansabas? ¿Cómo lo hacías? Promedio entre 90 A 100 kilómetros diarios Para no cansar ¿Y te quedabas ahí? ¿Fuiste solo? Solo Pero en algunos pasajes En Brasil sobre todo Tuve la compañía De varios colegas ciclistas Chilenos, argentinos, etc Entonces se hace una comunidad Ahora, son siete o ocho años ¿Y cómo te mantenías? Bueno, los primeros El primer año estuve Con el dinero de mis finiquitos Cuando yo trabajaba acá En Santiago En los medios de comunicación Como previsto Que fue bastante suculento Y me compré la bicicleta El equipo todo Y el primer año Fue súper bonito Porque simplemente avanzaba Sin tener la necesidad De tenerle mucho A trabajar Entonces llegué a la frontera Uruguay-Brasil Y ahí empecé a ver Que la olla ya le quedaba El raspado Y encontré una Digamos Una alternativa Bien bonita En el turismo Entonces la mayor parte Del tiempo estuve Trabajando en hostales turísticos Como recepcionista Trilingüe Hablo español Aprendí a hablar portugués En Brasil Y tengo manejo de inglés básico Entonces me fue bastante bien En ese sentido Oye, qué entretenido Y así un montón de historias Qué linda vida Qué linda aventura Qué linda experiencia Un aplauso Muy bien Un aplauso para César César Altamirano Periodista Una linda experiencia De vida Y ahora Y ahora estás De vuelta en Conce Claro Yo volví a Chile Ya te quedas Ya te quedas No, volví a Chile Para la segunda vuelta Porque era vocal de mesa Allá Me tocó al tiro Cumplir con un deber cívico Y bueno En este tiempo Estaba acompañando a mi madre A la que le mando Un gran saludo Porque de hecho Ella fue la que Me conminó a venir para acá Ella es profesora de castellano Toda mi familia Pertenece al magisterio Tenía alguna justificación Para ausentarte De vocal de mesa Decirle Estoy a 8 años de distancia No, pero vine acá Y entonces Estoy finalmente Acompañándola en casa Y pero ya Como a puertas De emprender De nuevo un rumbo A otras latitudes Del planeta Pero acá en Chile Por lo menos Me gustaría irme al norte A Santa del Otacama Hacer una temporada Ah, es un lugar que amo Y el dinero tiene que ver con eso Con conseguir Claro, con básicamente La mantención de la bicicleta Y también Agradecer a mi madre Y a mis padrinos Que me acompañaron Digamos Digamos a través De las redes sociales Durante estos años Para invitarlos Yo justamente A conocer Brasil Bueno, ya vamos a seguir conversando Vamos a seguir conociendo a César Hemos conocido a Javier Vamos a seguir conociéndolo a él Y a sus amigas En fin, las tres que viven con él Y así Pero vamos a entrar En el siguiente desafío Te felicito por tu experiencia Gran, gran juego de equipos Además, estás haciendo Un muy buen trabajo Ya lo saben Diego, usted está listo Usted va a comenzar Recuerde Si acierta Sigue jugando usted Si falla Va a jugar el compañero ¿Ok? Ok Tiempo de gráfica en pantalla Silencio absoluto En el estudio, por favor ¿Está listo? A partir de ahora Ya Fastidioso Vigardo Fastidioso Indino Fastidioso, Pauli Chinche Maldito Indino Pícaro Vigardo Sigues tú Injuria Esbirro Injuria Estipendio Injuria Esbirro Injuria Dicterio Sueldo Estipendio Laberinto Esbirro Injuria, Diego Dicterio Sueldo Estipendio Laberinto Débalo Policía Esbirro Muy bien, sigue tú Condenar Raer Condenar Impetrar Condenar Amunchar Condenar, Diego Tapear Multiplicar Perguiñar Condenar ¿Cuál dijo perguiñar? Condenar Tapiar Multiplicar Raer Condenar, Diego Ahí Ahí Bien, bien, bien Condenar Tapiar Multiplicar Amunchar Suplicar Infetrar Trazar Perguiñar Hicieron una de últimas Pero de todas maneras No alcanzaron a completarlo Un buen intento Buen trabajo Pero son 10 segundos Para el equipo azul No lleva ningún segundo El equipo naranja Ganamos Ganamos Ahí da vuelta Un poquito La cosa Vamos a ver El estado Situación general Vamos a los segundos Capitanes En pantalla Ya hemos conocido Algo más de la historia De César Altamirano Penquista Y Don Javier Ríos De Ñuñoa Ahí están Sus rostros Ellos se separan Ya para el rosco Que se viene En instantes Y la cosa Está Todavía muy pareja 44 segundos Para el equipo Naranja De César Y 53 Para el equipo azul León Javier Ríos Esto está así Ustedes lideraban Ahora lideran ustedes Y todo esto Puede cambiar En el último desafío Por equipos Sí, exactamente Que es el más importante Porque entrega 3 segundos Por acierto Es un juego Extraordinario Un clásico Ro Seguimos Con Pasapalabra Julián Volvamos a la infancia Y juguemos como niños Seguimos en Pasapalabra Con el ahorcado 112 millones de pesos Tremendo capítulo Un capitulazo Vamos a continuar avanzando Y vamos a jugar El clásico de clásicos Este es el super clásico El derby El derby De juegos En Pasapalabra Es el ahorcado Este es el clásico Juego de completar Palabritas Con letritas Así de simple Suena fácil Pero es un juego difícil Tienen que estar muy concentrados Recuerden por favor Pronunciar bien La B y la D En fin El equipo que va ganando Elige Y ese es el equipo azul De mi querido Don Javier Ríos ¿Ok? Que es su quinto Quinta oportunidad De llevarse el rosco Acumulado ¿Queréis jugar Equipo azul con Leche o crema? Leche o crema Que el capitán elija Yo no quiero meter las patas Batida o Leche o crema Leche o crema Es que es un leche Que puede ser Es que no puede ser La palabra Pero no puede ser Nada que ver Con lo que se investiga La leche Pero crema ¿Qué puede ser crema? Chantillín No sé Frutilla Siento que está en tus manos Javier Yo creo que Tú lo decías Por lo más natural Vamos por leche Ya Vamos leche Vais a jugar con leche Tipos de leche Como por ejemplo Leche cultivada Así de simple No quise darme más vueltas El equipo guión Tampoco quiso darme vueltas Así de simple Tipos de leche Como por ejemplo Leche cultivada Les recuerdo Que nuestro equipo Quiere que hoy día Se vayan los 112 millones de pesos Por lo tanto Esto es simplecito Tipo leche cultivada Como ejemplo Oye pero Julián ¿El ejemplo puede salir o no? Qué No, no Vamos a cacharlo Porque Qué tremendo Me has hecho hoy día Dos o tres preguntas Que me han dejado Te descoloqué No tengo respuesta Pero sí Pero no No Es que será fácil Tipo Como por ejemplo Leche cultivada Sin repetir Ni equivocarse ¿Te acordáis? Tiempo de gráfica en pantalla Dale, dale, dale Silencio el resto por favor Vamos a comenzar con la Romy Está lista Desde ahora Ya Letra A Tres A Sigues tú O Una Sigues tú I Javier Evaporada Muy bien Sigues tú A E Una O Una Condensada ¿Cómo? Condensada Correcto, sigues tú A Una E Dos N Entera Muy bien, sigues tú A E O Descremada Muy bien, Roberto Sigues tú A Una E F No O Una Sigues tú C No, Robert U Romy S Una Silencio L Soya Soya ¡Vamos! ¡Gracias! Vamos a jugar ahora con el equipo Naranja ¿Ok? Ustedes van a jugar con crema Preparaciones Que pueden llevar algún tipo de crema en su preparación O relleno Como relleno o en la manera de prepararlo Como por ejemplo un kuchen Rico Nada, nada que pueda comer Qué lástima ¿Cómo fue para la cocina? Pésima Comidas que pueden llevar algún tipo de crema en su preparación O como relleno ¿Ok? Todo rico, nada que yo pueda Así de simple Diego, tiempo y gráfica en pantalla QR de crema es el concepto ¿Está listo? Sí A partir de ahora, ya Letra A No, capitán E Sigues tú, una I Otra O Pauli N Una M No hay M Diego P Berlín Correcto, sigues tú A Una E Otra R No, Pauli Pastel Muy bien, sigues tú A Tres E Una P Diego M No Tartaleta Muy bien, tartaleta Continúas tú A Dos E Una R Paulina P Diego N Una, sigues tú B, alta No R S Era media luna Diego A No Dale, dale O No Esa es la Pai Esa es la Pai Hicimos tres ¿Tienes más? No, que creo cuatro No, no Solo ganamos Solo ganamos Berlín, pastel, tartaleta Son tres Tres No es malo Tres Tres por tres Son nueve segundos Para el equipo naranja Buena cosecha de todas maneras No es malo Son importantes Nueve segundos Que son importantes A la hora de ese rosco Decisivo Quiero revisar Por favor Como está estoy metido Con la cantidad de segundos Estamos ganando Estamos ganando Al momento del rosco Que hoy día es Por 112 millones de pesos Rosco O sea, más que rosco en pantalla Segundo, por favor Para ir al rosco Estoy nervioso Se viene el rosco Con 112 millones de pesos Y excelente trabajo de los dos Ahí está 53 para el equipo naranja Para César Y 65 Para el equipo azul Para Javier Somos los mejores Somos los mejores Muy bien Somos los mejores Oye, quiero decirle Que ha hecho un trabajo fantástico Y nosotros ahora Nos vamos a meter Nos vamos a sumergir Nos vamos a concentrar En el rosco Que hoy día tiene 112 millones de pesos Quiero agradecer En el momento Nuestros invitados Lo he pasado fantástico El público también Quiero que demos un aplauso gigante A la gran Romina Salazar Gracias por venir Diego Gabriel Rivarola Gracias Diego Que te vaya muy bien Y también saludamos a la encantadora Y única periodista De nuestro material La gran Paulina Rojas Gracias Pauli Te queremos mucho Que les vaya muy bien Nosotros vamos a seguir jugando Señoras y señores Llega el momento decisivo Viene Llega la Copa del Mundo Vamos a jugar al rosco 112 millones de pesos Ro, seguimos jugando Esto es Pasapalabra Julián Son millones Los que están en competencia Llegamos al momento Más importante de la noche Jugamos el rosco Ha llegado el momento Más importante del programa Y ha llegado el momento Donde vamos a enfrentar A dos Tremendos jugadores Como Javier y César Que nos prometen Una noche Espectacular Con un rosco espectacular Hoy día Con 112 millones Súper acumulados De verdad queremos entregar el rosco Esperamos que les vaya súper bien Quiero poner los dos en pantalla Porque hay ansiedad Hay ansiedad por comenzar a jugar de inmediato Yo también quiero que empecemos a jugar de inmediato Vamos a ver a los dos por favor Ahí están Por un lado un debutante César Altamirano Periodista de Concepción Ha viajado durante 7, 8 años por el mundo En su bicicleta Quiere seguir viajando Y viene a buscar ese dinero que tanto necesita Son 138 segundos para jugar Que es el trabajo en equipos Más los 85 que te regalamos Mucha suerte para ti Que te vaya el descueve Te deseo todo el éxito del mundo Toda la República Independiente de Concepción Mirándote Que tengas mucha suerte Mi querido penquista Que le vaya bien Y por otro lado Este es su quinto rosco No anduvo bien en el capítulo anterior El rosco falló mucho Pero ahora dice No, hoy voy por todas 150 segundos para el gran Javier Ríos De Ñuñoa Este querido profesor de Fisiología El aplauso para los dos Mucha suerte Vamos a comenzar de inmediato ¿Les parece? Para agotar esa ansiedad Y ojalá que les vaya el descueve De cara a esos 112 millones de pesos Que tenemos acumulados Usted va ganando en cuantos segundos Comenzamos con usted Rosco en pantalla Para Don Javier Ríos Fuerte y claro por favor Usted va a jugar entonces Con 150 segundos Javier A Nombre de familia Con que se distinguen las personas Por ejemplo Fernández Guzmán Paso palabra Ok Está bien Está bien Estamos comenzando Votes atención Guardará para después Usted sabe Vamos con el Rosco en pantalla Para un debutante César Toda la suerte del mundo Rosco en pantalla para ti Fuerte y claro Le recuerdo Usted va a jugar con 138 segundos Buen tiempo también ¿Está listo? Vamos César A Vía ancha A veces con árboles a los lados Avenida B Irritación grande Que se manifiesta ostensiblemente Y sobre todo La de los niños Paso palabra Muy bien Paramos el tiempo Anotas tu primer Acierto en tu historia En pasapalabra Es un buen punto Anotamos tu primera Verde con 129 segundos Todavía por jugar Nunca vas a olvidar esa Vía ancha A veces con árboles a los lados Avenida En tu estreno En el programa Muy bien Rosco en pantalla Para Don Javier ¿Está listo? Listo Javier B Ciencia que trata de los vegetales Botánica C Privado de la vista Ciego D Determinación de la naturaleza De una enfermedad Mediante la observación De sus síntomas Diagnóstico E Obra en que se recogen Informaciones correspondientes A muy diversos campos del saber Y de las actividades humanas Paso palabra Excelente Llega a tres Se suelta Tres seguidas Muy bien Javier Ahí está pues Oiga Dijeron de preguntarle al tiro ¿Qué cree que le pasó al Rosco en el capítulo anterior? Yo creo que Las visitas que tenía me desconcentraron Las amigas Sí, para eso las traje Para echarles la culpa Bueno, muy bien Hoy día empezó mejor Está bien Ahí tiene tres asientos hasta ahora Le quedan 127 segundos Y está solito entonces Tengo que entender Así es Ok, solito Rosco en pantalla Para don César Altaminano ¿Usted está con compañía hoy día? Sí, traje a una amiga Una amiga Muy bien Mi querida de acá ¿Una amiga de Conce o amiga de Santiago? De Santiago De Santiago Tengo aquí donde llegar Y estoy aquí Fantástico Muy bien Ojalá que le traiga suerte Rosco en pantalla Vamos a retomar César En la C Ok César C Útil de escritorio de forma rectangular Generalmente de cartón o plástico Que doblado por la mitad Y a veces cerrado por cintas o gomas Sirve para guardar papeles Carpeta D Poder que alguien tiene de usar Y disponer de lo suyo Decisión D Poder que alguien tiene de usar Y disponer de lo suyo La respuesta es dominio Parecido pero no es igual Porque decisión alude a la determinación O resolución Que se toma O se da En una cosa De carácter dudoso Y esto es poder Que alguien Tiene de usar Y disponer De lo que es suyo Dominio Querido Por consejo Simplemente Y usted ya lo sabe acá Porque lo aprendió también Javier Olvide rápidamente esa roja Es como que no hubiese pasado Ya fue No se va a llevar hoy día Quizás los 112 millones Pero puede ganar el capítulo Que es muy relevante Pensándolo así Con el vaso medio lleno Y podrían venir a jugar Por 114 millones de pesos ¿Ok? Ok A no irse del programa Concéntrese Rosco en pantalla De Javier ¿Está listo? Listo Vamos a tomar la F Javier F Deslealtar Traición Acción Fea Paso a palabra Muy bien Ahí está Javier Ahí está su rosco 124 segundos No tiene malas No tiene rojas Tiene 3 asientos Y 3 pendientes Rosco en pantalla Momento Clave César En tu juego Tenéis que volver De inmediato Al programa Olvídate de la roja Consejo de amigo De hermano Hijo de penquista De penquista Penquista Prácticamente Mi segundo equipo El vial Mi primero la U Amante de bicicleta Amante de bicicleta Aunque yo me saco La cresta Porque tengo Cero equilibrio Tengo Otro de los problemas Que tengo Rosco en pantalla Ahí está su rosco Tienes Dos aciertos Ok Un fallo Vamos a retomar En la E ¿Está listo? Vamos Sí César E Recipiente O vaso En que se conservan Y transportan Ciertos géneros Paso a palabra Muy bien Paramos el tiempo Mejor Si hay dudas En la duda Absente Muy bien Ciertos Diez segundos Y dos aciertos Rosco en pantalla Para don Javier Ríos De Ñuñoa Profesor de fisiología Y tesista doctoral Rosco en pantalla Vamos a retomar Estimado y querido Javier En la G ¿Está listo? Listo Javier G Pluralidad De seres o cosas Que forman Un conjunto Material O mentalmente Considerado Paso a palabra Paramos el tiempo Como no No tienes fallos Hasta ahora Muy relevante Porque te queda Buen tiempo Casi 120 segundos Te quedan 119 Y hoy Sí que sí Dices tú Te puedes llevar 112 millones de pesos 112 millones de pesos Rosco en pantalla Para don César Altamirano 110 segundos Dos aciertos Vamos a retomar En la F ¿Está listo? Ajá César F Aparato o artificio Con que se hace salir El agua en los jardines Y en las casas Calles o plazas Para diferentes usos Pasa palabra Muy bien Vio más fuerte el volumen Por favor Mi querido César Paso a palabra Estás hasta ahora Este es tu resumen Llevamos Una, dos, tres, seis Definiciones Tienes dos aciertos Tres pendientes Y un fallo Pero buen tiempo 104 segundos Rosco en pantalla Para don Javier Ríos Vamos a retomar En la H ¿Está listo? Listo Javier H Dicho de un animal Que se alimenta de vegetales Y más especialmente de hierbas Hervívoro Y conjunto de elementos Que toman parte En la producción de otros bienes Paso a palabra Muy bien Paramos el tiempo Van lentito Van lentito hasta ahora Pero con buen tiempo Sí Son cuatro tus aciertos Cuatro tus aciertos Y cinco tus pendientes Hasta ahora En tus primeras Nueve definiciones Con ciertos Diez segundos Por jugar Rosco en pantalla Para César Dos aciertos ¿Está listo? Vamos a retomar En la G Fuerte y claro Por favor Vamos César G Bebida refrescante Efervescente Y sin alcohol Paso a palabra Rosco en pantalla De Javier Ríos Vamos a retomar En la J ¿Está listo? Listo Javier J Clase social internacional Rica y ostentosa Paso a palabra Rosco en pantalla Rosco en pantalla Para Don César Altamirano Periodista de Concepción Vamos por la H César H Mancha producida en la pared Por impregnación de agua Humedad Y Dicho de una persona Llegar a un país extranjero Para erradicarse en él Inmigrar Contiene la J Intercambio de personas O cosas Canje L Acto de hablar Paso a palabra Muy bien Ahí sí Se suelta un poquito más Con cinco aciertos Y te pones arriba Por una Lo das vuelta Veste cinco a cuatro El marcador hasta ahora 84 segundos Rosco en pantalla Don Javier Ríos Que va lento todavía Siguiendo un poquito El ritmo del capítulo anterior A ver si acelera Rosco en pantalla Señor Vamos a retomar en la L ¿Está listo? Listo Javier L ¿Perteneciente o relativo a Lutero? Luterano M Encanto Hechizo O atractivo de alguien O algo Magnetismo La respuesta es Magia Encanto Hechizo O atractivo De alguien O algo Con M Magia ¿Y usted dijo? Magnetismo Magnetismo Que es definido como Poder de atracción Del imán sobre el hierro En la RAE No es acepción Precisamente En la cuarta acepción Quizás Que es lo más parecido Puede ser En el caso De lo que usted dijo ¿No? Usted dijo Magnetismo Es atractivo Que alguien O algo Ejerce sobre Otras personas O cosas Pero no habla De hechizo Ni de encanto Yo diría que la palabra Clave es Hechizo Que va un poquito Más allá Recuerde que jugamos Con la RAE Definición y acepciones De la Real Academia Española De la Lengua Hay algunas que parecen Que pegan en el palo Pero no son exactamente Lo mismo Son cinco aciertos Hasta ahora De todas maneras Sigue la cosa Muy pareja Porque ahora están Los dos con un fallo Y les queda A usted Noventa y nueve segundos Buen tiempo Rocco en pantalla Para César Altamirano Estimado Usted tiene cinco aciertos Y vamos a retomar En la M ¿Ok? Fuerte y claro Por favor César M En la religión católica Celebración en la que El sacerdote renueva En el altar El sacrificio del cuerpo Y de la sangre de Cristo Bajo las especies De pan y vino Misa N En un esquema O representación gráfica En forma de árbol Cada uno de los puntos De origen De las distintas ramificaciones Pasa palabra Muy bien Paramos el tiempo Pasa arriba Con seis aciertos Hasta ahora Y sesenta y nueve Segundos Rosco en pantalla Para Don Javier Ríos Experimentadísimo jugador Quinta vez que enfrenta Al Rosco Y ya sabe cómo operar Cuando hay un fallo Concentración total Rosco en pantalla De Javier Javier Recién falló Vamos a retomar En la N ¿Está listo? Listo Javier N Persona que cuida De los novillos Novillero Contiene la Ñ Natural de Santo Domingo Capital de la República Dominicana Paso palabra Muy bien Paramos el tiempo Somos una más Igualados en seis Una noche muy pareja Tenemos hoy día Sin lugar a dudas ¿Cierto? Tan parejo en todo Una mala Ya sabemos que vamos a jugar Por 114 millones En el próximo capítulo Me parece que los dos Están con seis aciertos La cosa está ahí Usted siempre nos ha dado Noches Dramáticas Hasta el final Es una pena Me encantaría Hacer una noche fácil Y que esto terminara rápido Pero nunca No, fantástico Los otros jugadores Van a luchar hasta el final Vamos con la lucha Ahora de César Altamirano Vamos, viajamos a Concepción Región del Bío Bío Rojo en pantalla de César César, vamos a retomar en la Ñ ¿Está listo? Vamos, sí César, contiene la Ñ Vino del Año Guardado en Pipas Añejo Pipeño Era del Año Pipeño La respuesta Vino del Año Guardado en Pipas Ahí estaba la clave Ahí estaba la clave Es el Siempre rico Y bien ponderado Pipeño Más en estas épocas Pipeño Porque Añejo No tiene referencia necesariamente Al tema del vino Dicho de una cosa Que tiene Uno o más años Puede ser distinta Y este es vino del Año Guardado en Pipas Todo lo que yo tampoco puedo tomar Ok Pero relájese Seguimos coleccionando verdes Verdes, verdes, verdes El objetivo de los dos Está en venir a jugar Por 114 millones de pesos Rosco en pantalla Para Don Javier Vamos a retomar en la O ¿Está listo? Listo Javier O Vigésimo cuarta letra de alfabeto griego Que corresponde a la O larga del latino Omega P Persona que por señales o cálculos hechos previamente Conjetura y predice acontecimientos futuros Paso palabra Paramos el tiempo Anota Omega Para poner su séptima verde Hasta ahora con 79 segundos por jugar Rosco en pantalla Para César Altamirano Vamos a retomar en la O ¿Ok? En la O César O Pilar muy alto De cuatro caras iguales Un poco convergentes Y terminado Por una punta piramidal Muy achatada Que sirve de adorno En lugares públicos Pasa palabra Ahora vino Ahora vino La guarda La guarda Se están acercando los dos a la segunda vuelta Rosco en pantalla para Javier Ríos Vamos a retomar En la Q ¿Está listo? Listo Javier Javier contiene la Q Acción y efecto de achicar Achique R Fotografía de una persona Retrato S Música en la calle O al aire libre Y durante la noche Para festejar a alguien Paso palabra Muy bien Paramos el tiempo Se escapa un poquito Tiene nueve aciertos ahora Don Javier Ríos Nueve aciertos hasta ahora Le va quedando más de un minuto 67 segundos Rosco en pantalla para César Javier tiene nueve aciertos y un error César está más atrás con seis respuestas correctas Y dos rojas Sigue